El viaje más importante que emprenderás en la vida es el viaje hacia tu propio ser. Conócete a ti mismo y descubrirás tu verdadero propósito. El miedo es sólo una ilusión que nos impide alcanzar nuestro potencial pleno. Súperalo y desafía tus límites. El respeto y la tolerancia son los cimientos de una sociedad justa y armoniosa. Trata a los demás con amabilidad y comprensión. La gratitud es la llave que abre la puerta a la felicidad duradera. Agradece por lo que tienes y encontrarás abundancia en tu vida. La verdadera fuerza no radica en la violencia, sino en la capacidad de mantener la calma en medio de la adversidad. El éxito no se mide en logros materiales, sino en la satisfacción de vivir una vida auténtica y significativa. La belleza está en todas partes, sólo necesitas abrir los ojos y apreciarla. Encuentra la belleza en los pequeños detalles de la vida. La verdadera sabiduría no es imponer tus ideas a los demás, sino escuchar y aprender de diferentes perspectivas. El camino hacia la felicidad no es evitar los desafíos, sino abrazarlos como oportunidades de crecimiento y transformación. La felicidad no depende de circunstancias externas, sino de tu actitud y perspectiva frente a ellas. La verdadera paz proviene de vivir en armonía con la naturaleza y respetar el equilibrio del mundo que nos rodea. La verdadera sabiduría radica en reconocer nuestra ignorancia y tener la humildad de aprender siempre. La felicidad no se encuentra en posesiones externas, sino en la paz interna y la aceptación de lo que no podemos cambiar. No busques la verdad fuera de ti mismo. El verdadero conocimiento se encuentra en tu interior, en la sabiduría de tu propio ser. El secreto de la existencia radica en vivir cada momento con plena conciencia y apreciar la belleza de lo simple. No hay camino hacia la paz, la paz es el camino. Ama, perdona y cultiva la compasión en tu corazón. La vida es un lienzo en blanco y tú eres el artista. Pinta tu propia historia con amor, valentía y autenticidad. El conocimiento sin acción es inútil. Toma decisiones audaces y actúa con determinación para alcanzar tus metas. El mayor acto de sabiduría es comprender que somos parte de algo más grande que nosotros mismos y actuar con responsabilidad hacia el bienestar de todo el mundo. El destino no está escrito en las estrellas, sino en nuestras acciones diarias. Cada lección que hacemos moldea nuestro futuro. La verdadera belleza yace en la diversidad del mundo. Acepta a los demás tal como son y busca la unidad en medio de nuestras diferencias. La vida no examinada no merece ser vivida. Cuestiona, reflexiona y busca la verdad en todas las cosas. No importa cuán lento vayas, siempre y cuando no te detengas. Persiste en tus metas y alcanzarás el éxito. No te preocupes por lo que está fuera de tu control. Enfócate en lo que puedes controlar, tus pensamientos, acciones y actitudes. El camino verdadero yace en la armonía con la naturaleza. Encuentra la paz interior y fluye con el curso de la vida. La felicidad no proviene de tener todo lo que deseas, sino de apreciar todo lo que tienes en este momento. No sigas el camino trazado, ve donde no hay camino y deja un sendero. Sé tú mismo y crea tu propio destino. La sabiduría comienza en el asombro. Mantén una mente abierta y curiosa frente al mundo que te rodea. La mente es todo. Lo que piensas, te conviertes. Cultiva pensamientos positivos y nutre tu mente con bondad y compasión. Aquello que no te mata, te hace más fuerte. Aprende y crece a través de las adversidades que encuentres en tu camino. Sé el cambio que deseas ver en el mundo. Tus acciones individuales pueden tener un impacto poderoso en la sociedad. No hay mayor enemigo que la ignorancia, ni mayor victoria que el conocimiento. La virtud es el único camino hacia la felicidad duradera. El valor no está en la ausencia de miedo, sino en enfrentarlo y superarlo. El diálogo es la mejor forma de llegar a la verdad y comprender a los demás. La mente abierta y la disposición para aprender son el fundamento del crecimiento personal. El pensamiento crítico y la reflexión constante nos ayudan a tomar decisiones más acertadas. La justicia es el principio fundamental para una sociedad armoniosa y equitativa. El verdadero líder es aquel que guía y empodera a los demás en lugar de imponer su autoridad. La felicidad no se encuentra en la posesión de bienes materiales, sino en la realización personal y el bienestar del alma. La ignorancia es el mayor obstáculo para el progreso y el desarrollo personal. La verdadera amistad se basa en la confianza, la sinceridad y el apoyo mutuo.